La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Martes 29 de agosto del año 2023 La Semilla de hoy la leemos en la Carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Pérdidas y ganancias Muchas personas siguen diaria y cuidadosamente el mercado de valores Cada una de ellas también hace el balance Cuánto he ganado, cuánto he perdido Jesucristo hizo esta pregunta ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26 Por medio de esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el sentido profundo de nuestra vida ¿Cuáles son las verdaderas riquezas para nosotros? ¿Hasta qué punto lo que hago es una ganancia o una pérdida? Las riquezas materiales o intelectuales acumuladas en esta tierra son temporales La muerte nos privará de ellas definitivamente Dios nos invita a hacer tesoros en el cielo donde nada puede estropearse Vended lo que poseéis y dad limosna Haceos bolsas que no se envejezcan Tesoro en los cielos que no se agote Donde ladrón no llega, ni polilla destruye Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 33 Estas riquezas no son materiales, sino mucho mejor, espirituales Son las que poseemos cuando creemos en Jesucristo Él las adquirió para nosotros mediante su sangre derramada en la cruz Para liberarnos de nuestra culpa ante Dios Esa sangre es mucho más preciosa que la plata o el oro 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Compartiremos eternamente con Jesús sus riquezas morales La justicia, la paz y el gozo La esperanza de estar pronto con Jesús Hizo que el apóstol Pablo dijera que todo lo demás Carecía de valor para él Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla